...2008, y ha sido una ardua labor entre todos los villaristas, los dirigentes y los villaristas. Entonces, la Federación, cada cierto tiempo le hace un reconocimiento a una persona que ha colaborado tanto con el desarrollo de Villar como de Boca. En esta ocasión, la Federación Dominicana de Villar, en nombre de todos los villaristas de República Dominicana, le queremos hacer un reconocimiento al señor Rafael Antonio Cosme por su colaboración y sus aportes al desarrollo del villar en la República Dominicana. En nombre de todos los villaristas de República Dominicana, de La Vega, le hacemos un reconocimiento a Rafael Cosme por sus aportes y su colaboración, desinteresada durante todos estos años, en beneficio del desarrollo de Villar como de Boca. ¡Gracias!